hola qué tal cómo estáis soy más joven bienvenidos al canal hoy es miércoles y como todos los miércoles en galería de puntos os enseña a hacer este punto de conchitas lo llama simular las conchas o bueno unos abanicos como lo queráis llamar y muy bonito muy sencillo igual os puede servir para una cobija para un jersey de bebé para una chambrita para lo que vosotros decidáis es nada pues espero que os guste muchas gracias por verme como siempre muchas gracias por seguirme y que os espero el domingo con otro tutorial ya veréis es súper fácil hasta el domingo deciros que este punto es múltiplo de seis que estoy utilizando un ganchillo del número 3 y una lana que es un poco más finita de estas que suelo utilizar yo sobre unos tres milímetros y medio o tres por ahí debe de andar me voy a poner para esta muestra voy a poner una cadena de 30 cadenetas 2 3 4 5 cuando ya tenemos las 30 cadenas sobre un punto de cadena y vamos a hacer en cada punto un punto bajo hasta llegar al último punto una vez tenemos los 30 puntos bajos vamos a subir un punto de cadena más 3 y aquí en este primero haremos un punto bajo dos cadenas y vamos a entrar en este primer punto cogeremos otra vez hebra volveremos a pasar en el segundo coge más hebra de nuevo 3 cogemos hebra de nuevo 4 y cogemos hebra de nuevo 5 pasaremos por todos y haremos uno y dos puntos de cadena y en el siguiente punto vamos a hacer un punto bajo 5 de nuevo volveremos otra vez con dos cadenas cogemos hebra pasamos el primero el segundo el tercero 4 y 5 y pasamos por el tercero 4 y 5 y pasamos por el tercero 4 y 5 y pasamos por el tercero todos todos 12 cadenas y en el siguiente punto bajo y volvemos otra vez a repetir la secuencia dos cadenas pasamos 1 2 3 4 y 5 pasaremos por todo 2 2 2 cadenas y punto bajo esta es la secuencia de la vuelta número 1 como veis super fácil cuando lleguemos al final lo que haremos será igual que hemos comenzado vamos a finalizar con las dos cadenas y aquí en el último punto haremos un punto bajo damos la vuelta subimos un punto de cadena y ahora en cada punto vamos a hacer un punto bajo cogiendo lo por aquí por aquí por en medio de la espiga veis la espiga de la cadena del punto del punto hay que asustó pues por aquí por en medio de la espiga vamos a ir haciendo el punto bajo los 42 puntos contarlos hoy los 42 no los 30 puntos contarlos vale siempre contar los puntos igual que las medidas me dirá las a quien lo vayáis a hacer no nos fíeis fiaros de mí por pero yo doy unas medidas aproximadas luego vosotros sois los que tenéis que medir a lo que lo vayáis a hacer a no ser que lo tengas muy lejos y entonces si aproximadamente tenéis que hacerlo ahora esta tercera vuelta subiremos 1 2 y 3 cadenas y haremos 1 y 2 solamente en media concha o medio abanico pasamos dos cadenas y aquí en el siguiente punto bajo dos cadenas y ya cogemos 1 2 3 4 y 5 pasamos por todas una y dos cadenas y en el siguiente punto bajo veis ahora queda aquí la concha entre medio de de las dos de abajo de nuevo dos cadenas y hacer lo mismo que hemos hecho en la primera vuelta 1 2 3 4 y 5 cerraremos todas una y dos cadenas y en el siguiente punto bajo y así hasta que terminemos la vuelta hasta llegar hasta finalizar hasta aquí lo que sé que quiero recalcar os es que no se os no os olvidéis de hacer los dos puntos de cadena que hay entre concha y concha o abanico abanico porque es muy importante porque es que a mí me ha pasado cuando he hecho la muestra que sí que se me olvidaba y me toca deshacer entonces terminamos con dos cadenas y como hemos empezado con 1 2 y 3 hebras pasando y punto de cadena y ahora un punto de cadena y vamos haciendo punto bajo por en medio de la espiga de la del punto anterior veis iremos haciendo punto bajo durante toda la vuelta bueno y ahora la siguiente vuelta sería otra vez comenzar por la vuelta número 1 por la vuelta número 1 no por la número 2 de la donde hemos empezado con la conchita con punto de cadena punto bajo y ya comenzando otra vez de nuevo con el abanico o la concha vale haciendo los 5 sacando los 5 las 5 lazadas vale vale por nada es un punto súper fácil que espero que os guste que sí os gustaría que hiciera una chambrita un jersey de bebé con este punto me lo dejáis en comentarios que más que más que más y nada que espero que lo hagáis para una colchita también me gusta mucho que aún si recalcaron mucho los de las dos cadenas que no se os olvide pues nada os espero el domingo con otro tutorial hasta el domingo gracias 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 Gracias.